¿Qué estructura esto? ¡Oy! Puedes construir con lo que quieras por sí ¡Me caí! ¿What? Ese es el máximo de altura que onda ¡Oh! Me trae Izquierditos ¡No! No, me cae. Se me... Entonces no debes de estar medio raro. No, me cae. 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 A la una, a las dos y a las... Espero que me cae. A la una, a las dos y a las tres. No, me cae. No, me cae. No, me cae. No, me cae. Huuuuy, se me encalambro la mano. Está buena. Yo debo mejorar la puntería. No, pues ya me dice que no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, pero si te enganchas... Si quieres, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque no escoges y ni siquiera lo tengo recargado, joder. Eh, 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 ¿cómo puedes lanzar la altura tan rápida? Bueno, aquí si no... No, no sé cómo hice eso, por amor de Dios. Está sucedido, está sucedido. No, no sé. Y es que me caigo sin que intento disparar con el... No, ya ganaste. Me caí desde tan alto, en serio. No, no sé si no. ¡Ah! ¡No, no sé si! Uy, voy a agarrar A ver, creo que voy a cambiar algo Pues está bien, cabrón Muy, muy Derea, izquierda Y Tres, la iba a romper Ok, ¿y cómo es? ¿Por qué estoy construyendo este bile? A la altura mientras puedas Y ya me caí Pero es que, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Buenas Escopeta, luego Fusil y ya tengo... Yo como en las partidas ni cargo Franco, entonces por eso no soy mis familiarizados. Ya me trabé... Ya me bajé... Me ca... ¡Ah, preparalo! Como debe ser... ¡Oh! 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 Que manera tan épica de entrar... Ok, qué buena manera de entrar... ... 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh Mi nombre Tengo la... Otra vez... Es que ya es la hora... De lag Ay No falle, no Mátales de Dios Mátales de Dios Mátales de Dios Hola Es que tienes un... No, no, es que no entere Mátales de Dios ¿Qué quieres? Ay Por qué no... Ay Por qué no... Ni encima ¿Qué? Bueno, ya... Ya sé, regolo un poco Bueno, ya... ¿Qué? 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 Mátales de Dios Y Y ¡Gracias!